This is the remix, Tony Lenta, J-King y el Maxi Man, Arkane Ay, suéndome caliente, en la noche te aliente la temperatura que un poco caliente es fuerte Y si te cojo de frente no soy responsable, no evito tenerte en mi Hablándote yo pegadito, diciéndote yo al oído Y solo quiero estar contigo, que tú eres mi vicio, bebé Y conmigo, hablándote bien pegadito, diciéndote yo al oído Que solo quiero estar contigo, que tú eres mi vicio, bebé Esa es mi bandolera, la que el corazón me acelera La que cuando se pega se me queman la pena Ay, y aquí la sangre se me calienta, la nena me tienta De su peso estoy juzgueado, de su cara enamorao De su cuerpo enchulao, de su sexo enviciao Que no tenerte me he desesperado, ven, pégate nena y ven, vamos allá Y toda la noche haciéndolo, uh, solo estoy yo, bebé Vuelvo a vuelvo, matándonos, mami, quemándonos Suélteme un besito, mami, no se me arrepienta Que usted tiene un poquitito de eso que amedrenta Ojo malicioso, pero carece y sienta No es lo que aparenta, dime que se cuenta Suélteme un besito, mami, no se me arrepienta Que usted tiene un poquitito de eso que amedrenta Ojo malicioso, pero carece y sienta No es lo que aparenta, dime que se cuenta Y tú conmigo, hablándote bien pegadito Diciéndote yo al oído Que solo quiero estar contigo Que tú eres mi vicio, bebé Y conmigo, hablándote bien pegadito Diciéndote yo al oído Que solo quiero estar contigo Que tú eres mi vicio, bebé Que nos dirían Que yo le daría en casa a su mejor amiga Mucha azuda, era mucho rica Asesina, cualquiera diría que me domina Se adueña de mi cuerpo, tan pronto se me trepa encima Ella me hace saborear la seña Me llena de calor, ella controla mi clima Ando bien enamorado de mi colola Me lo meneca bien, cocina también en rola Bebé, acércate un poquito pa' por el cuello tocarte Diciéndote yo al oído como quiero castigarte Diciéndote posiciones como nunca imaginaste Que yo no aguanto, mira, cogerte en el suelo Agarrarte por el pelo, bim, bim, bim Cuidado con su pelmán que la liga va a matar Que contigo va a arrasar Yo sé que te va a encantar Yo sé que te va a encantar a ti Pide lo que quieras y me lo baby Hablame al oído pero bien sexy Con mi teto ni lenta Te miro, hablándote yo pegadito Diciéndote yo al oído Que solo quiero estar contigo Que tú eres mi vicio, bebé Y conmigo, hablándote bien pegadito Diciéndote yo al oído Que solo quiero estar contigo Que tú eres mi vicio, bebé 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 Mi teléfono y lenta De Remix, J.K. y el Maxi Man Alcan, el Pá, yo Tú la sementa, tú bombón Luyan, el rabo de oro Mr. Green Tú la sementa, tú la sementa Los uncesores, he's coming Los uncesores, he's coming Conmigo, hablándote bien pegadito Lo malo que tú y yo